¿Qué es una librería? Una librería en realidad es un paquete, un escribo, un archivo como tal con extensión .eso que significa shared object de la cual dependen muchos programas Por eso es que nosotros decimos que en GenioLinux los programas son mucho más livianos a lo que son los paquetes o los software de las plataformas privativas ¿Por qué? Sencillo, en Linux todas las librerías o la gran mayoría de estas se comparten Normalmente las librerías son las que más pesan dentro de un sistema operativo Los desarrolladores de software o desarrolladores web se han acostumbrado al término librería Ya que son utilizadas para desarrollar sus aplicativos web y se darán cuenta o ellos mismos saben que dichas librerías son algo pesadas Para solamente utilizar cierto fragmento del código Por ende, en GenioLinux estas librerías se comparten Si las librerías de GenioLinux no se compartieran, los programas de esas serían demasiado pesados Programas como LibreOffice que son muy buenos Que para Windows pesan alrededor de 360 megas Para Linux, instalando directamente desde los repositorios pesan alrededor de 150 megas Vemos la gran diferencia, lo mismo pasa con muchos programas Haciendo que la instalación de nuestro sistema sea mucho más rápido O nuestro programa sea mucho más rápido y se ejecuten de la misma manera ¿Qué directorios utilizan en sí las librerías? Encontramos que utilizan la librería principal que es la slashlib O las librerías principales que son slashlib Aquí se encuentran las librerías genéricas En la cual cualquier programa dependerá de ellas Tenemos el userlib En esta se utilizan las librerías que son utilizadas por los usuarios más no por el sistema Y por último se encuentran el userlocallib Que son aquellas librerías que son utilizadas por algunos programas del sistema Tenemos el comando ledd En esta ocasión pues obviamente no estamos tomando mucha profundidad Ya que existen otros comandos de las librerías que nos podrían interesar Pero ya se enfocan uno más que todo al área de desarrollo Vamos a empezar Vamos a abrir nuestra terminal Y vamos a ver el tema o los directorios donde se encuentran las librerías compartidas Encontramos el primer directorio Que es este En el cual encontramos las librerías esenciales para el funcionamiento del sistema Como para el arranque, como para la ejecución, etc. Tenemos una librería muy especial Que en este momento no estoy observando Que en este momento no estoy observando Que es la elipse No la veo, no la veo Vamos a ver LDD Bin, pin O if config Ahora es bin If config Ah mira, mira donde se encuentran Se encuentran dentro de este directorio Esta Y se encuentra ahí Esa librería que les está mostrando acá Es la librería Más importante del sistema La cual Depende mucho De la buena administración Ya que si nosotros eliminamos la librería La gran mayoría de comandos Y de programas Están asociados a esta Entonces la única forma de pronto De recuperar la librería Es enviándola La misma versión Enviando Al mismo directorio Obviamente Enviándola desde otros sistemas Linus Específicamente Que sean iguales Al cual ha sido afectado ¿Listo? Bueno Tenemos el userlib Vamos a verlo acá Tenemos el user En la cual Vamos a encontrar Las librerías Utilizadas Por los diferentes programas Que se encuentran En nuestro sistema Por ejemplo Podemos indicar Which WaterShark No tengo salado Y acá lo tengo Tan raro Iríamos VLC Entonces le decimos Que VLC User Lib User Bin VLC Vemos que también VLC Depende De la librería Libse Ahí tenemos Los demás programas Y tenemos El último Que es El User Local Lib Y me indica Otras librerías De algunos programas ¿Vale? Cada programa O cada Metapaquete Por así decirlo Tiene sus propias librerías O algunos Directorios específicos Cuando no utilizan Las librerías Compartidas Entonces como se han dado cuenta He estado utilizando También el comando LDD El comando LDD Me permite Verificar Cuales son las librerías Que dependen De este Si ven Y todos En su gran mayoría Las librerías Que se encuentran En estos directorios Como si ustedes Se podrán dar cuenta Son Enlaces simbólicos Voy a analizarlo bien El S Raya L Esto La L Recordemos Que significa Un enlace simbólico Y que el enlace simbólico Sale apuntando Una librería Que es de este nombre Las librerías Todos los programas Apuntan Al enlace simbólico Y estas apuntarán Al mismo tiempo A la librería principal ¿Por qué se hace esto? Porque apuntan Al enlace simbólico Y no apuntan Al programa como tal Ya que como vemos Acá en esta librería Esa librería Tiene su propia versión Mirenla Entonces Cada vez que va aumentando La versión Va cambiando esto Pero El enlace simbólico No Entonces Siempre van a mantener Actualizado Según la versión Que se esté utilizando Acá O revisión Esto va a ayudar Mucho en la compatibilidad Con muchos programas Y mantener siempre Las librerías actualizadas Entonces como les mencionaba Los programas Utilizan Una librería Una dependencia De librerías compartidas Si cualquiera Si cualquiera de esas librerías No existiese Mi comando Sencillamente No funcionase Digamos Wish mtr Vamos a Mirar esta LLD User Lib Que pena Que pena Que pena con ustedes User bin Y acá vemos Todas las librerías Que dependen de esa Vamos a Cambiar esta Bueno Esta no hay una Que tenga un enlace Simbólico Una fácil Una fácil Una fácil Una pick up ¿Dónde están las librerías? Pick up Pick up Pick up A veces De Lib GH Y acá No hay ninguna Que tenga pick up Bueno No No puedo afectar Ninguna Si no Nosotros afectamos Algunas de esas librerías Pues como les mencioné Me estaría afectando Directamente el programa Y no se pudiese Ejecutar adecuadamente No tengo ninguna Así por la cual Puedo cambiar Bueno Y bien Como vemos También Todas las librerías Terminan con Un SO 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 Listo Bueno No siendo más Este Tercer capítulo Fue muy corto Pero espero que sean De su agrado Y de su interés Y de funcionalidad Vamos a Terminarlo por el día de hoy Mi nombre es Efra Narveza En área Recuerden que nos pueden seguir En las redes sociales Que se encuentran Debajo del video En la descripción del video Que pasen Un buen día Hasta pronto